Después de haber jugado la Liguilla de Clausura 2013, Rallados y Tigres amarraron su boleto a la Copa MX y este martes se dieron a conocer los grupos de esta competencia y a sus rivales. El equipo de Víctor Manuel Bucetich se medirá al Puebla, al Correcaminos y al conjunto de Altamira. Los dos últimos equipos pertenecen a la Liga de Ascenso del Balompié Mexicano. Por su parte el equipo del Tuca Ferretti se enfrentará a un rival complicado en los últimos torneos como lo es el Santos. Además se verán las caras con el Zacatepec y el Cruz Azul Hidalgo. Así es como Rallados y Tigres dividirán el próximo semestre entre el torneo de apertura 2013 y la Copa MX. Carlos Morales, Televisa Deportes, Monterrey.